Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Laura Ceruti, tengo 70 años, soy docente jubilada y doy mi nombre completo porque tengo la identidad que merezco tener. Creo que es un deber de todo ciudadano reivindicar y pelear por memoria, verdad y justicia. Yo soy Brian Namoncurá, tengo 23 años y lo puedo decir porque sé quién soy. Además del contexto del 24, también lo tomo como modo de lucha y para el contexto que estamos viendo hoy, de la cultura que está siendo bastante bastardeada. Sí, soy veterano de guerra Ávila André Marcelino, de acá de Bierma y estoy de acuerdo con la democracia. Mi nombre es Toía Linares, tengo 22 años, estudio abogacía, estoy en cuarto año de la Universidad de Río Negro. Yo sé quién soy, principalmente por mi mamá, mi nombre es Linares. Creo que sí son 30.000 los desaparecidos, de hecho son más, los cuales no tenemos conciencia o no se sabe o sigue el pacto de silencio de los militares. Y más que nada vengo a ratificar el estado de derecho en el cual nos encontramos y para que nunca se repita lo que vivimos. Soy Bruno, tengo 12 años y puedo decirlo porque sé quién soy. Soy Tomás, lo puedo decir porque sé quién soy y hoy vine a la plaza por los desaparecidos. Yo soy María San Bruno, soy abogada, voy a cumplir 79 años, así que conocí lo que es la dictadura y por eso no quiero, no quiero volver a eso porque esto se parece muchísimo. Hola, mi nombre es Hanna Echeverry, puedo decirlo porque sé quién soy. Soy la nieta de María Graciela Tonkovich. Estoy acá porque vengo a recordarla a mi abuela que está desaparecida desde el 76, a ella y a los 30.000 compañeros desaparecidos. Me llamo Marcela Egües y mi hijo se llamaba Luis Jesús García. Una noche fue secuestrado por la AAA en la época de la Isabel Perón. Yo tuve la suerte de enterrarlo porque hay muchos compañeros que nunca se supo dónde están. Lo hicieron desaparecer los cadáveres, lo tiraron al mar. Hola, soy Florentina y tengo 10 años. Soy Antonio y tengo 8 años. Soy Francesca y tengo 10 años. ¿Por qué están hoy acá en la plaza? Por los desaparecidos y por los 300... ¡Ay, no me salí! Bueno, por los desaparecidos que desaparecieron por los militares que vinieron acá. Porque nunca hay que olvidar el día que desaparecieron todas las personas. Por la memoria de verdad y justicia.